La música chilanga, si señores, esta noche Oiga hombre, que paso Esa es la chica, del pelo marrón Esa es la chica, del pelo marrón Que me tiene bien trastornado Sabor, escúchalo, báilalo, disfrútalo Y baño montado en el autobús Arrebatado en mi silla De Puebla, pues, chingo, sí, señor Escucha Una gota en el cristal Oh, mamá, como anunciando la lluvia Pitos de perros de infernal Oh, mamá, solo para ser suya La música chilanga, si señor Para mi carnalito, a ver Allá en San Cristóbal, en Catupé Una chica de pelo marrón Pelo marrón Y sus caireles Ah, hijo Ah, no Son chinos Ya casi no hay caireles Ahora son chinos Y con ustedes El chico del pelo duro Ah, hijo El famoso pitirijas El chico del cabello duro El famoso pitirijas Que también toca guitarra Y que está durmiendo Pensado que ella me enlugó Con esa forma de mirar De ese parpadeo de ella Que me hace suspirar Allí está para el gran amigo Daniel Que como baila y como goza Oh, mamá Quiero que el reloj te busca La jornada laboral Oh, mamá Para salir en su busca Óyelo Montalo en el bus Hoy Pelas del corazón Siento el aroma sensual Hasta que hay en fin de loción Te estoy hablando de la va a contar De la chica de pelo chino Con la chica de pelo quebrada Un sueño nada más Para gigantes partes Y la rulita de Un sueño nada más Ya llegaron primos forever Para mi canal El Beto Para el amigo Miguel Para Justo Hugo Fernando Paulino Para el amigo Juan Para el cepillo Sergio Gordo Para Pablo José Germán Para el amigo Jorge Y no podría faltar el amigo David Y todos los que faltaron hoy con quien TIE dön Y todos los vimos forever Allá está para la gente que radica Allá no salga es California Para la gente de San Jerónimo En la fita de Moyo Con la cumbia de Oye tu cantón Allá está para discos Mari, sí señor Allá en Los Ángeles, California Yovans ¡Piano! Ya se va el sabor, ya se va ¡Claro que sí!